Muchas gracias. Entiendo entonces que las preguntas se quedarían para el final. Sí, señorita. Gracias. Vale, pues voy a presentar también pantalla. Preparé una pequeña presentación de PowerPoint para que podamos comprender un poco mejor las problemáticas que nosotras estamos investigando ahí en noreste de Brasil. Lo primero es informar que este artículo es fruto de una investigación en una región específica, que es el Cerido Oriental de Paraíba, que es un estado brasileño del noreste de Brasil. Pero nuestro grupo de investigación, nuestro proyecto, que luego hablaré de él un poco más adelante, pues también investiga otras regiones específicas, pero con foco en dos estados, que es Paraíba y Pernambuco. Participamos con otras organizaciones y otras universidades en algunas también investigaciones puntuales en otros estados, pero sobre todo en noreste de Brasil, pero también Ceará, Río Grande del Norte. Y bueno, contribuimos con varias cuestiones relacionadas al impacto del modelo de expansión de los parques eólicos en el noreste brasileño. Bueno, pues voy a intentar proyectar un minuto. No sé si ven la pantalla, ¿no? Enter ahora. Sí, vale. Pues voy a seguir el contexto del estudio, como os venía. Uy, perdón. Perdón, es que fui a sacar la pantallita con vuestras imágenes de aquí del lateral. Vale, venga. Perfecto. El contexto de estudio, el artículo se trata, como os decía, de la expansión de estos parques eólicos en una región de semiárido del estado de Paraíba, en la región noreste de Brasil. Es una región, toda la región noreste es una región con un gran potencial para la generación de energía eólica, pero también viene siendo explotada en el sentido de generación de energía solar, porque aparte de los vientos, tanto costeros como vientos de altitud en regiones de sierra, en el interior de la región, pues también tenemos una incidencia de sol bastante importante, con lo cual es una región que tiene un potencial eólico y solar muy expresivos dentro de la realidad brasileña. A la vez es una región que posee una serie, múltiples situaciones diferentes respecto a la propiedad de la tierra. Es una región donde hay mucho posero, lo que llamamos en Brasil poseros, que son personas que no detienen un título oficial de sus tierras. Hay mucha propiedad común, comunal, digamos así, de comunidades indígenas, de comunidades descendientes de afrodescendientes, o sea, afro-brasileños que viven también en lo que nosotros llamamos quilombos, que son las comunidades quilombolas, y que muchas veces los territorios de esas comunidades no están reconocidos de manera oficial, aunque haya legislación que lo reconozca, pero los procesos son lentos, y bueno, y mientras se reconocen esos territorios, pues las empresas están llegando, y bueno, y ahí hay una serie de tipos de incursión y de formas de entrar en esos territorios que nos está generando, pues un problema importante de despojo de las tierras de esos agricultores familiares, con el consecuente comprometimiento de los derechos de explotación económica de los agricultores sobre sus propias tierras, ¿no? Una vez que la renta de esa tierra se transfiere a las grandes corporaciones privadas a partir de unos contratos de arrendamiento, en este caso específico con la energía eólica, que muchas veces comprometen no solamente, como veremos adelante, ¿no? No solamente el momento de vida del actual propietario, sino que compromete incluso los derechos hereditarios de los heredores de esa pequeña porción de tierra, que muchas veces, pues eso, son minifundios, ¿no? Son tierras bastante pequeñas. El objetivo del artículo ha sido, pues, recoger esos datos, porque estamos trabajando con la recolección de datos, tanto de situaciones de parques que ya están instalados y que ya están en funcionamiento, para intentar entender cuáles son los principales impactos que están causando a largo plazo y a medio plazo en esas regiones, pero también intentando trabajar en la perspectiva de aquellas comunidades y aquellos territorios donde los parques todavía no están instalados, pero que está la empresa, las empresas están en situación de realizar esa contratación general de las tierras de esos agricultores. En este caso específico de este artículo, nos hemos centrado en esa fase previa al funcionamiento del parque, que es la fase donde ellos entran en contacto con las comunidades y realizan la contratación masiva de arrendamiento de las diversas propiedades. Y, bueno, ahí hemos encontrado una serie de contradicciones, ¿no? Hemos adoptado un enfoque, la tesis, ¿no? De dos autores, uno de Harvey, que es muy conocido, defensor de la naturaleza y de un desarrollo, en fin, del miramiento un poco más respetuoso, ¿no? Con la naturaleza y un gran crítico, ¿no? De los procesos de acumulación capitalistas de la... Y que tiene que ver, tiene la base, ¿no? En esa apropiación de la naturaleza. Y Mariana Traldi, que es una profesora brasileña, que también estudia Harvey, y ambos hablan, pues, de lo que sería la acumulación por desposesión, que es lo que está ocurriendo en noreste de Brasil. Esos parques, para que se hagan una idea, necesitan grandes extensiones de tierra para poder instalarse, porque entre turbinas y turbinas, ahí necesitan un espacio de tierra bastante importante. ¿Qué ocurre? Que llegan a las regiones y realizan una contratación masiva de las tierras y no inmovilizan capital porque no las compra, no les sale rentable comprar, sino que hacen un contrato de arrendamiento porque les sale más barato, más barato porque contratan por... Realizan contrato por precios irrisorios bastante bajos desde el punto de vista de lo que se genera, ¿no? Pero bajo... Estoy hablando de valores realmente bastante ínfimos en relación a lo que es el lucro de las empresas. Pero a partir de ahí van como realizando esa inmovilización a partir de un instrumento jurídico que no es la toma de la propiedad como tal de derecho, pero es una toma de propiedad de hecho. Porque van a ver que hay algunos contratos que son de 50 años, con derecho a renovación por igual periodo, o sea que incluso les genera obligaciones a los herederos. El caso es que existe un desequilibrio en la relación material entre los agricultores y las multinacionales. Eso es una cosa que está clara dentro del desarrollo de la energía eólica en Noreste Brasil y es necesario, por lo que estamos trabajando, pues realizar un cambio en el marco jurídico especialmente relacionado con los contratos de arrendamiento. ¿Qué ocurre? Que los cambios, como veremos adelante, que se han generado a raíz de la llegada de la empresa eólica en Brasil, que es bastante reciente, si nos ponemos a pensar el marco más, digamos, donde llegaron masivamente y empezó la industria de la eólica a funcionar de manera más agresiva. Porque en Brasil estamos hablando de 2008, con lo cual es un marco bastante reciente, pero lo que se ha hecho en el país ha sido relajar la legislación, especialmente desde el punto de vista ambiental, con el relajo de la legislación de licenciamiento. Y no digo nada, o sea que ni siquiera hay legislación, por ejemplo, con relación a la calidad de vida de los agricultores. Por ejemplo, distancia entre turbina y residencia de esos productores. Eso no está legislado y nosotras estamos luchando para que el marco jurídico diverso de la relación entre multinacional y agricultor se transforme. En el caso de ese artículo, hablamos específicamente de los contratos. ¿Por qué? Porque la legislación que rige esa relación es una legislación muy antigua de que protege al arrendatario. Es decir, ¿por qué? Porque está hecha para el gran propietario de tierra y el arrendatario, que era el pequeño agricultor que no tenía propiedad y por lo tanto arrendaba un cacho de tierra para plantar. ¿Qué ocurre? Que ahora el arrendatario es la empresa, que es realmente la que tiene el poder económico y que tiene una serie de beneficios y se está aprovechando de una ley antigua, de una legislación obsoleta para entrar con mucha fuerza y de manera totalmente desordenada porque estamos hablando de un movimiento que no se ha hecho zoneamiento económico-ecológico para entender qué zonas se podrían implementar esos parques, qué zonas no se podrían implementar esos parques porque van pasando por encima de todo, de territorios protegidos porque sean tortugas que vienen a poner los huevos, de territorios indígenas porque sean sagrados, de comunidades indígenas llegan y se instalan. O sea, hay ahí un descontrol bastante importante relacionado a eso. Pues bueno, hay una capacidad en esa región específica de por lo menos 3.989 megawatts de potencia, la capacidad que todavía no está totalmente instalada, las empresas, pues hay una serie de aberraciones jurídicas, digamos, llegan, funciona como un tipo de, van como subarrendando, llegan las empresas, hacen los contratos, luego venden cachos de empresa a otras empresas que son realmente las que van a realizar la explotación y van pasando como de mano en mano y el agricultor está en medio de todo eso, ganando un arrendamiento ínfimo, 400 reales, a veces mil reales al mes y eso para la, y a veces tiene una, dos turbinas en su propiedad, a veces no hay turbina en su propiedad, simplemente es la carretera que pasa por su tierra y él tiene movilizado su tierra sin ningún tipo de funcionamiento, de ningún tipo de turbina allí. Bueno, hay una previsión de otros 236 megawatts para el periodo de los próximos años para instalar en estos dos municipios, que es Picu y Cuité, ahí en esa región y básicamente la dimensión principal del problema que tenemos hoy en día es que han llegado esas empresas, tenemos un problema con la tierra relacionado a los contratos de arrendamiento que está generando acumulación por desposesión, tenemos un problema relacionado al Estado que es una legislación deficiente tanto de la protección de la naturaleza que no solamente no es capaz de proteger sino que ha sido relajada, ha sido rebajada desde el punto de vista de aflojar los licenciamientos, los permisos, todas esas cosas y obviamente de protección de las personas. Y tenemos un problema claro del territorio porque es esa protección efectiva de todo lo que supone muchos de esos territorios, su paisaje, su símbolo sagrado, en fin, una serie de cuestiones y de sus personas. El proyecto que nosotras actuamos, en el que actúo yo como coordinadora junto con el profesor Fernando, que no pudo estar, es la incidencia en esos territorios, trabajamos con estudiantes tanto en la temática de la investigación como la temática de la extensión, porque también realizamos actividades de sensibilización de campo con esas comunidades, aclaramos cláusulas contratuales, leyemos también junto con ellos, contactamos con sindicatos y abogados para poder aclararles las cuestiones que están relacionadas con esos contratos que muchas veces firman sin saber lo que están firmando porque no tienen atención. Y otra cosa, hay una cláusula de sigilo en esos contratos que les prohíbe y muchos de ellos se quedan con miedo, los agricultores, de buscar un abogado y un auxilio jurídico para entender realmente, y estamos hablando de personas que muchas veces tienen muy poca lectura o son analfabetas directamente. Aquí, pues mira, más o menos esas son algunas cláusulas de las que yo estaba hablando, pues contratos muy largos, algunos de 40, hemos visto hasta de 50 años, con renovación automática por igual periodo de manera unilateral por las empresas, lo que compromete los derechos hereditarios. De hecho, hay algunas, en algunas investigaciones nos hemos encontrado con familias que se han roto porque los hijos no estaban de acuerdo, los padres firmaron el contrato y aquello causó un problema importante dentro de esas familias. Cláusulas con, donde el contrato, al firmar el contrato, el agricultor ya le da poderes al representante legal, al abogado de la empresa para que le lleve todo el proceso de regularización de sus tierras. Multas de término, de contrato, que son absolutamente impraticables para los agricultores de millones que un agricultor no puede con ellas y en cambio para las empresas si lo quieren recibir, si quieren terminar el contrato, no les se les aplica multa. Eso ha sido algunas cláusulas que nosotros hemos tenido de los, estamos creando un banco de contratos para analizar esos contratos y poder realizar una propuesta legal para solucionar esos problemas. Problemas en la realización de otras actividades económicas por parte de los agricultores, hay algunos contratos que lo prohíben, hay algunos contratos que hacen lo que llamamos la cazadiña, lo que es la parejita, el contrato eólico le da derecho a la empresa a hacer investigaciones a nivel solar sin coste, sin ningún tipo de añadido o de pago extra al agricultor. Bueno, y un montón de otras aberraciones del tipo que si se van no tienen que sacar más que un metro de lo que es la estructura de la torre, no se lleva la torre y dejan abajo toda la estructura de cemento que es un agujero gigante y solo están obligados a sacar un metro de cemento y dejar todo lo demás cementado abajo concretado a veces ni tienen que llevarse nada, en fin, una serie de cuestiones. Bueno, pues nosotras ya para ir finalizando, realmente lo que estamos hablando es de que este modelo de privatización de todo, de lo común, del viento, del agua, de las tierras, de todo, no es, no va, no es realmente la solución que necesitamos para el problema energético mundial. Nosotras no estamos en contra de la energía eólica, obviamente, y eso es una cosa que siempre hablamos en nuestras presentaciones, pero de la manera como se está haciendo en Brasil, en noreste de Brasil, no puede, no es correcto, no se puede seguir llevando a cabo la instalación de esas usinas y de esos emprendimientos eólicos de la manera como se está haciendo, porque eso está causando un perjuicio, un problema muy serio, tanto a nivel ambiental como a nivel humano por parte, en fin, en la vida de esos de esos agricultores. Bueno, Brasil tiene un potencial eólico absurdo, o sea, son como 19,7 gigawatts, que es, no, perdón, esto es la capacidad real de la electricidad generada ya por los aerogeneradores que están instalados en 752, yo no recuerdo el número de lo que es la capacidad total del país, porque se han hecho estudios, lo que se llama el mapa eólico y solar brasileño, donde el gobierno, además de eso, invirtió dinero público en medir cuáles son las zonas preferentes, pero claro, ha medido todas las zonas, pero hay algunas zonas que son muy sensibles porque son pasos de animales migratorios, hay otras zonas que son muy importantes desde el punto de vista hídrico, y sabemos que el desastre relacionado a lo hídrico de la implementación de esos emprendimientos es muy grande, pues bueno, y hoy en día el 10,87% de la matriz eléctrica brasileña es eólica, nosotras tenemos una realidad que más del 40% de nuestra matriz eléctrica es de energía renovable, porque contamos como siendo renovable en la literatura convencional, pues también las hidroeléctricas, entonces si entramos así en este análisis pues más o menos serían esos los números, pero bueno, esas fuentes como pueden ver pues están siendo reforzables por ese acaparamiento de tierra y esa expansión y privatización de los bienes comunes de nuestro pueblo, es una nueva fase de financierización a partir de esas energías y bueno, como conclusión decir que para nosotras todo pasa por rediscutir la actual política económica y ambiental desde una perspectiva mucho más soberana desde el pueblo, escuchar, aclarar a las personas sobre lo que supone construir un modelo de desarrollo que pase por la apropiación realmente de los recursos por parte de las personas que habitan las regiones que van a ser explotadas, por un riguroso zoneamiento también económico y ambiental de esas regiones, regiones que sean sensibles desde el punto de vista de otros recursos mucho más necesarios pues deben estar exentas y así. Es fundamental cambiar el marco regulador de los contratos para para el uso del suelo el compromiso de la comunidad también es importante comentarlo porque muchas veces las empresas llegan y dividen las comunidades para conseguir lograr una mayor un problema que les facilite la entrada en esas comunidades y necesitamos pues ampliamente publicizar esos contratos constituir como parte necesaria las organizaciones que representan no solamente los agricultores pero también las organizaciones que representan las comunidades indígenas los pueblos quilombolas y a partir de ahí hacer un debate público sobre esa problemática pero con vistas a solucionarla no dejarla ahí a debatir solamente porque ya llevamos muchos años en Brasil intentando levantar esa temática de que la gente necesita ser escuchada pero nos está resultando un poco difícil y claro es un tema muy contradictorio es un tema que genera un impacto muy grande es como esta gente está cuestionando la energía renovable si realmente está todo el mundo hablando de que es necesario acabar con el petróleo o sea reconvertir nuestra matriz energética eléctrica en este caso hacia un modelo más sostenible y nosotros decimos que sí ese debate es súper importante y nosotros estamos ahí pero de la manera como se está haciendo no se está haciendo bien y menos aún en regiones que ya históricamente son regiones donde el pueblo está sobreexplotado y bueno era más o menos eso que os tenía que contar muchas gracias